Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo relato, la historia del día de hoy se titula Engañé a mi marido y la culpa me está matando. Comencemos. Mi marido dejó de tener relaciones conmigo hace unos 9 años. Él tiene 50 años y yo 39 años. En un momento él tenía problemas de salud, que pensamos que era cáncer de próstata y yo tuve un problema igual de doloroso e incómodo. Ambos estábamos traumatizados por nuestras experiencias y dejamos de tener relaciones íntimas. Sin embargo, nunca dejamos de mostrar nuestro amor. Todavía nos besamos, abrazamos y amamos en el momento en que llegamos a casa. Después de año y medio, comencé a iniciar las relaciones nuevamente. Era muy evasivo al principio y trató de echarle la culpa a muchas cosas, incluido lo que pasamos. Le pregunté si tal vez debería hablar con un terapeuta, pero dijo que solo necesitaba tiempo. Probamos un poco y después de dos medios intentos dejé de intentarlo, porque me sentía indeseable y avergonzada. Dejé de sentirme deseada y me vi fea y poco atractiva. Él nunca dejó de amarme o de mostrármelo eso con besos y caricias. Me di cuenta de que no tenía problemas físicos para ponerse duro, y eso me hizo sentir peor conmigo misma por alguna razón. Debe haber sido a mí a quien no quería. Cuando cumplí 35 años, me di cuenta de que probablemente nunca tendré hijos y acepté ese hecho. Nos tenemos el uno al otro, grandes trabajos, así que me ocupé de las cosas materiales. Ambos tenemos altos ingresos, así que compramos el apartamento de nuestros sueños, construimos la casa del lago de nuestros sueños, autos caros y cosas de diseñador, yo estaba feliz y contenta. Y los problemas comenzaron de nuevo hace unos tres años. No estaba satisfecha y le dije que quería relaciones, ya nada me bastaba. Ni los mimos ni el amor, ni las cosas materiales. Él dijo que no era yo, que simplemente no quería, estaba contento con lo que teníamos, y que debería sentirme afortunada de que hayamos encontrado el amor y una gran vida juntos. No quería divorciarse y me robó que buscara otro pasatiempo. Muchos casados no tienen sexo, y muy pocos son tan felices como nosotros, son sus palabras exactas. Le dije que quería separarme, pero se negó, y me pidió que fuera a terapia con él, si prometía no hablar de intimidad o divorcio en nuestras sesiones. Después de dos citas dejé de ir, tenía razón, lo quería mucho y él me amaba, y no quería perder la vida que construimos juntos. En cambio, comencé a hacer más ejercicio, tomé lecciones de piano, y muchas cosas más. Y antes del COVID, viajábamos por toda Asia. Cuando el COVID golpeó y estábamos en casa la mayor parte del tiempo, comencé a fantasear con otros hombres. Soy muy hermosa, e incluso teniendo casi 40 años todavía recibía mucha atención de los hombres. Eso era algo de lo que era consciente antes, pero que nunca me interesó. Ahora, de repente, lo estaba. Me encontré amando la atención y no rechazando inmediatamente a los hombres que se me acercaban. Esto empeoró cuando después de COVID, mi empresa comenzó a contratar a muchas personas nuevas. Justo antes de Navidad, uno de los nuevos colegas, un hombre muy guapo de 30 años, sí, no se avergonzó de lo hermosa y atractiva que me encontró. Estaba abrumado al principio, pero en secreto amaba su atención y fantaseaba con él todas las noches. Después de un par de meses y algunas salidas con él y otros compañeros, empecé a hablar con él más que con ningún otro. La semana pasada estuvimos en un viaje de trabajo a Londres. Yo, él y dos señoras de 50 y tantos años, que no estaban interesadas en tomar una copa antes de ir al hotel, así que pasé todas mis noches con él. Una de estas noches estaba borracha y sin rodeos me dijo lo que quería hacerme en detalle y me pidió que fuera a su habitación con él. Yo solo estaba viviendo mi fantasía y dije que sí. A la mitad de nuestra sesión no sé qué me pasó y todo en lo que podía pensar era en mi esposo. Le dije que se detuviera y simplemente me fui. Esto fue hace una semana. Ahora no puedo soportar la culpa que siento. Estoy tan disgustada conmigo misma y odio todo sobre mí. Soy un ser humano cobarde y patético. Me mudé a la habitación de invitados porque no puedo dejar que mi esposo me toque y me abrace después de eso. No soporto quedarme dormida en sus brazos y no siento que lo merezca. No sé por qué estoy escribiendo esto, pero necesitaba una salida. Siéntete libre de juzgarme porque nunca estarás tan disgustado como yo. Cuando fantaseaba con ser infiel, nunca consideraba mi conciencia o mi amor por mi esposo. No olvidé por completo estos dos sentimientos muy importantes. Por favor, antes de actuar según tu lujuria, da un paso atrás y considera lo que vas a perder. He perdido el amor de mi vida porque estaba caliente. No puedo mantener esto en secreto porque la culpa me está matando. Así que se lo dije a mi esposo ayer. Inmediatamente vi en sus ojos que lo había perdido y si la culpa ya me hacía sentir mal ayer, la forma en que me miró lo hizo 100 veces peor. No dijo mucho. No intenté explicarme ni culpar a nadie más que a mí misma. Le dije que lo sentía. Él todavía está en el trabajo y probablemente no regrese a casa hoy. He perdido a mi mejor amigo y verdadero amor y me siento como la peor. ¿Qué opinan de la historia, amigos y amigas? Yo creo que es parte de responsabilizarse por sus acciones. Realmente entiendo el deseo de la señora, ya que su esposo no quería tener relaciones, sin embargo, pudo haberse divorciado antes y llevar a cabo sus fantasías. Recuerden comentar qué opinan del relato y dejar su me gusta. Gracias por ver.